Amigos, esta es la clase número 41 del curso gratuito de electricidad de scooter y motocicletas. En la clase número 40 habíamos hablado de el medidor de combustible, habíamos hecho las correctas conexiones en la libreta y ya después lo hicimos en lo físico. Y efectivamente vimos que nuestros componentes, con nuestro componente principal, subía y bajaba cuando nosotros movíamos esto de aquí. Yo sé que muchos tienen problemas con esto, que no les está marcando nada en su moto, que a pesar de que tengan tanque lleno, este les está marcando hasta la E. Así que en este video voy a hablar de cómo funciona este sistema, voy a checar este con el multímetro para saber si sí sirve, si no sirve, si lo cambio o lo dejo ahí. También nuestra bobina D, nuestro medidor de combustible. Así que por favor vean este video completo, porque si lo ven, estoy seguro que ustedes van a entender la correcta, el correcto trabajo de estos componentes. De entrada, esto que ven aquí ustedes se compone de dos partes. Primero, que es nuestro flotador, que sería este. Y el segundo sería nuestro reostato o potenciómetro. Muchos lo conocen como reostato, pero también tiene la misma función que hace un potenciómetro, es decir, un componente como este. Bueno, ustedes aquí está. Miren, les voy a explicar cómo está internamente. Esto es una resistencia variable. Es decir, aquí tenemos 600 ohms. Si yo pongo la punta del multímetro en un cable y la otra punta del multímetro en el otro cable, en la escala de ohms, chequen esto, en la escala de ohms, me va a marcar 600 ohms. Ok, ya sea que ponga las puntas aquí o aquí. Ok, vamos a irlo haciendo para que ustedes vayan comprendiendo. Voy a poner mi multímetro en la escala de 2000 ohms, que significa 2K. Ahí está, así que la punta negra del multímetro y la punta roja la voy a colocar en el cable amarillo y en el cable de color azul con las líneas blancas. Ok, ¿cuánto me está dando? Chequen ustedes, por favor. 556 ohms, ok. Es la resistencia total de este componente. Por aquí se me zafó. Chequen ustedes, ok. 598 ohms hacia arriba y hacia abajo. Si yo invierto las puntas, estoy solamente con el cable azul y con el cable amarillo. Muy bien. Ahí ya está. Yo invierto las puntas. ¿Cuánto voy a tener? Lo mismo, 598, subiendo y bajando. Así, lo que estamos haciendo es medir una resistencia fija, que tiene este. Pero, como tiene otro cable, por eso se le conoce como resistencia variable. Aquí tendríamos un cable adicional en mi riostato o en mi flotador de combustible. Y va a ser un cable de color verde. Vamos a suponer que este es el amarillo blanco y este es el azul blanco, ok. Estos son los que medí y por eso me dio esto. Tanto así y así. Ahora voy a poner mi punta de mi multímetro en el cable de color verde y el otro va a ser en el azul. Vamos a ver qué es lo que sucede. No importa la posición de las puntas, de los colores, ok. Esto no tiene polaridad. ¿Cuánto me está marcando? ¿Cuánto me está marcando? Permítanme que se estabilice. Aquí está, me está marcando 569 ohms con este hasta arriba. Si yo lo suelto, bueno hay variaciones, ok. Si yo lo suelto, va a caer hasta abajo. Me puede marcar hasta 33 ohms como lo que me está marcando ahorita. Ok, lo subo 567, lo bajo y me va a mandar hasta 33. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la punta de mi multímetro que está en el cable azul para ponerla en el cable amarillo. Es decir, de aquí hacia acá. ¿Cuánto me está marcando arriba? Ahora va a ser inverso. Arriba me va a marcar 34. ¿Cuándo? En el cable azul con blanco, arriba me marcaba 580 y tantos, ok. Así que vean ustedes. Ahora lo voy a bajar. Y me va a aumentar 573 ohms. Esto, si a ti te salen estas comprobaciones o estas mediciones, está en buen estado tu componente. Ya que lo hicimos aquí en la práctica, voy a explicarlo como es en la teoría para que te quede ahora muchísimo más claro. Miren, si se acuerdan, yo puse las puntas de mi multímetro en el cable de color amarillo y blanco, así, y me daban 600 ohms o 588, aproximadamente. Después la invertí y me marcaba exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esto tiene 588 ohms, esta resistencia. Muy bien, la que tiene mi rheostato o mi potenciómetro de mi flotador completa. Es decir, estaba midiendo desde aquí, directo hasta acá. Pero, cuando puse cualquiera de las puntas del multímetro en el cable verde y el otro así, según la posición que tenía mi flotador, me marcaba la resistencia. Porque esta patita, o esto que están viendo ustedes que sube así y que se baja, internamente haría esto. Aquí o hasta acá. Anda moviéndose así. Miren, supongamos que está aquí a la mitad. Ajá, la punta, perdón, esta, está a la mitad de su recorrido. Como está a la mitad, entonces me va a dar 300, ¿no? Porque el total son 600. Estoy midiendo de aquí hacia acá y de aquí hacia acá se descarta. Si yo lo muevo hacia abajo, me marcaba 33 ohms aproximadamente. Cuando yo lo subía todo, se venía hasta acá y por eso me marcaba los 600 o 588, ¿ok? Y va a ser lo mismo del otro lado. Cuando yo lo tenía hasta acá, cuando yo lo subía a todo, se movía hasta acá y me marcaba una lectura alta. Y así, amigo, no, perdón, no, 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 este, ah sí, este hasta acá y me marcaba la lectura completa. Yo lo iba bajando, iba disminuyendo, iba disminuyendo. Vamos a poner ejemplos, 600, 640 en el multímetro, 300 en el multímetro, 150 en el multímetro, 33 en el multímetro. Yo una vez que expliqué esto, para que nos quede más claro cómo es el funcionamiento de estos componentes, voy a explicarles por qué cuando sube, este gira y cuando baja, este cambia de posición, ¿ok? Acuérdense que este es el componente principal que va aquí adentro. Como no tengo la agujita, en este momento le voy a poner el LED, o le puse el LED. Y este LED comenzaba a moverse. Vamos a dibujar aquí los componentes principales, que este sería esta bobina. Obviamente tiene una resistencia, tiene, pues una alimentación y tiene cables por ahí, ¿ok? Así que, esta es la simulación de mi resistencia, de mi bobinado, del medidor de combustible. Voy a dibujar ahora este, pero lo voy a dibujar de esta manera, así, hacia acá. Este es un consumidor, y los consumidores, para que trabajen, necesitan tener una alimentación positiva, y deben de tener una alimentación negativa. Este para que la aguja comience a moverse. Si yo pongo aquí, un positivo, agárralo wey, acá vamos a encargar mal. Si yo pongo un positivo de batería, ¿qué es lo que le hace falta? Pues el negativo. ¿Y de dónde voy a agarrar el negativo? De aquí. Chequen ustedes el camino. Por eso tenemos, esta conexión así. Y, tenemos esta otra conexión, voy a cambiar de color. Y esta conexión, hasta acá. Este es negativo de batería, así que lo voy a poner menos. ¿Qué es lo que pasaría, si este negativo, lo pongo hasta acá arriba? Es decir, si tengo desde aquí, agarro el caminito, y me voy derecho, sin pasar por resistencia. Entonces, aquí va a recibir mis 12 volts, por lo cual, va a subir hasta arriba. ¿Ok? Me va a marcar en la F. Me va a estar, este, marcando lleno. Porque está energizado mi bobina. O se energiza mi bobina con un positivo, y con un negativo. ¿Ok? Cuando le quitamos el negativo, lo que va a suceder, es decir, es que, ahora, esto viene hacia acá. Y vamos a tener aquí, el sentido opuesto del giro. Así que, esta flechita, o esta alimentación negativa que tenemos aquí, va a decidir, según la posición, hacia dónde se va a ir. Hacia acá, o hacia acá. Si nosotros, tenemos el flotador hasta arriba, y tenemos la gasolina hasta arriba. Entonces, esta flechita, o esta alimentación negativa, de mi cable verde que tenemos aquí, va a estar, hasta acá. Y se va a ir, hacia acá arriba, derecho. Ok, derechito hasta acá arriba. Chequen que aquí no va a pasar por ninguna resistencia. Se energiza, y gira hasta arriba. Ahora, ya una vez, que se va acabando el combustible, va a ir bajando. Va a ir bajando, a lo mejor a la mitad. Por lo cual, esta flechita, ahora va a estar a la mitad. Y ni, se va a ir tanto hacia acá, y ni tanto hacia acá. Por eso, va a quedar, por eso va a quedar, a la mitad de nuestras marcas. Y, ya una vez, que se acabe la gasolina, y se encuentre hasta abajo. Entonces, esta flechita, ahora se va a ir para acá. Y va a venir aquí. Se va a venir hacia acá. Y va a llegar acá arriba. Por lo cual, va a desenergizar mi bobina. Hacia acá, no se puede ir, porque tenemos una alta resistencia, que era de 600 Ohm. Voy a darles un ejemplo rápido, así para que lo entiendan más chingonamente bien. Este componente es igual a este otro. Los dos son resistencias variables. Este, ¿dónde lo encontramos? Imagínense que es el del volumen de su casa. Y esta es la bocina. Ajá. Esta es la bocina, y este es el volumen de su... Perdón, del estéreo. De su estéreo. Aquí está la bocina. Si tú quieres que se escuche más fuerte, lo que vas a hacer es mover la perilla. Al mover la perilla, hay menos resistencia, por lo cual va a conducir hasta acá. Y se va a escuchar fuerte. Si tú le bajas, estás aumentando la resistencia, por lo cual se va a escuchar bajito. Acuérdense esto, a mayor resistencia, menor va a ser el paso de corriente. A menor resistencia, mayor va a ser el paso de corriente a mi circuito. Amigos, espero que te haya quedado claro esto. Si no te quedó claro, no te preocupes. Puedo sacar una clase adicional a esto, mostrándote más a detalle, poniéndote otros ejemplos para que lo entiendas de una mejor manera. Y ya sabes, si estoy avanzando yo, también vas a avanzar tú en este curso. Aquí nadie se va a quedar atrás, caravales. Nos vemos en un siguiente video. Esto es Mecánica Motos TV. Manita arriba. Hasta luego.